Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos a un nuevo vídeo. El otro día ya subí un vídeo sobre conceptos básicos que hay que saber antes de empezar al gimnasio o cuando estás empezando y la verdad es que grabé todo el vídeo del tirón y cuando lo estaba editando vi que me había quedado demasiado largo así que decidí dividirlo en dos partes y hoy os traigo la segunda parte. Así que quedaros a ver el resto del vídeo. Carlos, ¿qué haces comiendo carbohidratos más tarde de las 6 de la tarde? Que eso va directo a las lonzas. Pues lo primero que tengo que decir es que es un mito eso de que los carbohidratos por la noche no engordan y básicamente se dice esto porque los carbohidratos son la principal fuente de energía que nuestro cuerpo utiliza y como por la noche en general es cuando menos actividad tenemos porque nos vamos a dormir pues se cree que los carbohidratos se pueden almacenar como grasas. Esto es totalmente falso y hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar el cuerpo puede almacenar los carbohidratos como glucógeno que los irá a utilizar en los músculos y el hígado cuando sean necesarios por lo que no tienen por qué acumularse como grasa. Además suele subestimarse el uso de los carbohidratos durante el sueño que suele ser mayor por parte del cerebro. Además no todo el mundo tiene su menor nivel de actividad por la noche sino que hay gente que entrena de noche incluso trabaja por la noche y el consumo de carbohidratos antes de dormir va a hacer que se segreguen una serie de hormonas que nos van a mejorar el sueño y esto es esencial para nuestro metabolismo. Por tanto tengo que decir que no hay que tener miedo a consumir carbohidratos por la noche aunque sí que puede ser un buen protocolo el de hacer que la mayor parte de nuestros carbohidratos los consumamos en la hora de mayor actividad sobre todo en tu entrenamiento. También me dicen Carlos ponme una dieta pero no quiero tomar batidos de proteína yo quiero comida natural como el colacao, el nefui o cualquier otro. Y simplemente tengo que decir que no hay que tener miedo a los batidos de proteína porque son un alimento más como puede ser la pechuga de pollo o una lata de atún simplemente que como no se venden en tiendas normales la gente los tiene como extraños. De hecho no es ni siquiera un suplemento que vaya solo enfocado a deportistas sino que cualquier persona que necesite incluir más proteína en su dieta puede tomarlo. Así que tomarse un batido de proteína o simplemente una pechuga de pollo va a ser lo mismo pero el primero tiene algunas ventajas como puede ser una mayor comodidad ya que no es lo mismo tener que cocinar la pechuga de pollo que simplemente hacerse un batido sacudirlo y bebérselo. También va a permitirnos comer más porque es menos saciante al ser calorías líquidas y por otra parte también es importante destacar que en general tienen bastante buen sabor y a nadie le desagrada un dulce. En cuanto a su producción para que veáis que no son químicos ni drogas ni esteroides ni anabolizantes ni nada raro vámonos directamente a la wikipedia. En la wikipedia dice el suero de leche se queda cuando la leche se coagula durante el proceso de producción del queso y luego has procesado para consumo humano. El procesamiento puede realizarse mediante secado simple o el contenido de proteína se puede aumentar mediante la eliminación del lípido y otros materiales. Por tanto como podemos observar el proceso de producción de las proteínas es el mismo que se hace en el queso y luego se somete a una serie de procesos físicos para aislar aún más la proteína por lo que no es nada raro y va a ser simplemente peor los seis cubatas que te tomaste el sábado o el desayuno con cereales azucarados y colacao que la gente tiene como lo más sano del mundo. Así que nada que si os dicen que las proteínas son drogas anabolizantes o químicos o que os van a dañar los riñones es un error. También tengo que destacar que esto de que se dice de que van a dañarnos los riñones es cierto que el exceso de proteína puede dañarnos los riñones pero el exceso de proteína puede venir de batidos de proteína, de exceso de carne, de exceso de huevos, de lácteos o de exceso de pescado o de ciertas legumbres. El problema es que la gente toma el batido de proteína creyendo que va a ser algo milagroso sin controlar el total de proteínas de la dieta y claro se apuntan al gimnasio empiezan a comer pechuga de pollo en todas las comidas y aparte un batido de proteína antes y otro después de entrenar pues al final están metiendo tres veces la proteína que necesiten y esto es lo que va a dañar nuestro riñón en algún momento. Carlos, este alimento engorda, este alimento adelgaza, lo que hay que decir es que no hay alimentos que engorden ni adelgacen sino que lo importante es el total de nuestra dieta. Es decir, que lo importante es el total de calorías que entran por las que salen de nuestro cuerpo. Si las calorías que comemos son más de las que quemamos con nuestra actividad vamos a subir de peso, si son las mismas nos vamos a mantener y si son menos vamos a bajar de peso. Es decir, que podemos adelgazar con una dieta hecha a base de donuts, aunque tendríamos que comer muy pocos donuts o podemos engordar a base de una dieta de brócoli, arroz y pollo si comemos más de las calorías que gastamos. Sí que hay que tener en cuenta algunos aspectos como cuestiones de salud, ya que hay que meter una cantidad mínima de micronutrientes, minerales y fibras que no tienen calorías pero que a largo plazo sí que van a influir en nuestra salud y que se encuentran presentes principalmente en los alimentos naturales como pueden ser las frutas, las verduras, la carne, el pescado o los frutos secos. Y por otra parte también hay que tener en cuenta la saciedad, ya que si por ejemplo tenemos una dieta de 2000 calorías y las comemos a base de helado, probablemente con un tazón de helado, ya lleguemos a esas 2000 calorías y nos quedaríamos con hambre para todo el día, pero llegar a 2000 calorías a base de vegetales, frutas y sobre todo proteínas van a hacer que comamos mucho mayor volumen de comida y nos sintamos más saciados y sea más fácil controlarnos y no pasarnos de dichas calorías. Por tanto mi consejo es que sí que se pueden comer donuts, se puede comer helado pero en una medida moderada y la dieta tiene que basarse en alimentos que sean materias primas, es decir, que sean tal cual la sacamos del campo como puede ser la fruta, la lechuga, la verdura en general o también las carnes y pescados que sean sin producto. También hay gente que me ve comiendo un alimento light y me dicen, Carlos ¿por qué te controlas tanto con esto si es light? Esto no engorda, no puede engordar. Pues también relacionado con lo anterior hay que decir que porque algo sea light no significa que podamos comerlo libremente y en la cantidad que queremos, sino que simplemente significa que tiene menos calorías que la versión original de ese alimento. Por tanto, tenemos que mirar las etiquetas de los alimentos que nos va a educar bastante además en lo que comemos y nos va a permitir conocerlos y va a hacer que no nos engañen con etiquetas como light, bajo en grasa, sin azúcares añadidos o ese tipo de cosas que al final solo hacen que psicológicamente creamos que podemos comer más de eso y suelen tener el efecto inverso porque al comer más, comemos más calorías y engordamos más con alimentos o productos light que con la versión normal. Y por último, algo muy simple y es que sudar más no es quemar más grasa. Obviamente cuando sudamos más vamos a perder más peso, pero este peso va a ser de agua. Así que nada de salir a correr en pleno agosto con sudadera y abrigo y pantalón largo y asarnos de calor ni tampoco de ponernos aquí los típicos plásticos para que nos sude la barriga y quemar la grasa de ahí porque lo único que vamos a hacer es provocar una mayor deshidratación. Esto nos va a hacer que rindamos menos en el ejercicio y probablemente desemboque en que perdamos menos grasa porque estamos trabajando en un ejercicio menos intenso al tener menos rendimiento. Y nada, hasta aquí los consejos de hoy. Espero que os sea de utilidad el vídeo. Si es así, compartidlo, dadle la manita arriba, etcétera, etcétera. Y si no estás suscrito al canal, suscríbete. Un saludo y a seguir creciendo.